He agradecido mucho los casos estos días. Bueno, tiene este nivel ascendente de que venimos ya hace unos días, era esperado después de Semana Santa también, que ya estamos en los 14 o 15 días. Así que, pero bueno, están saliendo varios positivos, por eso aprovecho el medio para recalcar que se tomen todas las medidas de precaución. Sebastián, bueno, decir que, por ejemplo, en estas últimas horas, hoy particularmente, mucha gente en el auditorio de la Ciudad de la Falda, entre quienes responden a su aplicación de dosis de vacuna, como así también mucha gente que viene y soparse. Sí, exactamente. A ver, hoy llegó segunda dosis, ¿sí?, de la Sputnik, así que se vacunaron 150 personas de segunda dosis. Y a su vez se hizo el testeo de contactos estrechos. Recordamos, los contactos estrechos se hacen aquí en el anfiteatro de la Falda, así que al haber varios casos, obviamente aumentan estos contactos estrechos y, bueno, estamos trabajando en eso. Bueno, ha habido muchos resultados positivos el mismo día de hoy, ¿no? Sí, nosotros acá tenemos varios, por lo menos 6, 7 tenemos acá solamente, pero son contactos estrechos, ¿viste? Entonces, los contactos estrechos muy probablemente que sean positivos generalmente, porque, bueno, porque tienen ese contacto con el positivo. Sebastián, el intendente dio a conocer el foco que se está desarrollando en el mismo seno de la municipalidad. Sí, hay algunos casos en el municipio, en algunas áreas del municipio, así que, bueno, se está trabajando con contactos estrechos para poder identificar. Bueno, por primera vez un número realmente muy importante en la municipalidad, de 12, dijo el intendente. Sí, aproximadamente, si son 12 personas, bueno, hay que esperar algunos otros resultados y algunos contactos estrechos que tienen turnos al séptimo día, que se cumplirían mañana o pasado. Sebastián, por otro lado, la noticia que, bueno, nunca queremos, ¿no? Más allá de que no queremos los positivos, mucho menos queremos fallecidos, tres fallecidos en las últimas zonas de la falda. Sí, sí, son dos femeninas y un masculino, 55, 65 y 73 años. Lamentablemente no hay fallecidos, uno es madre e hijo, dos fallecieron aquí en un osoquema de la ciudad de La Falda y otro en Córdoba capital. Bien, ¿las personas ya contaban con conmovilidades, o sea, patologías previas? Sí, tenían patologías previas, tenían patologías previas, así que, bueno, se complicó el caso por eso. Casos así de emergencia, que en estos momentos estén, bueno, necesitando internación con respirador y demás, ¿tienen la falda en este momento? Sí, a ver, nosotros tenemos el hospital, digamos, de tránsito, que vendría a ser el hospital municipal, que mucha gente llega ahí con síntomas y ahí se lo deriva el hospital Funes, que ya está funcionando con su hospital modular, así que a nosotros eso nos agarró y nos abre mucho más el panorama, entonces tenemos para dar mucho más respuesta. Justamente te iba a consultar, vos me estás diciendo que el modular está funcionando, ayer veíamos la presencia de un Ministro de la Nación anunciando su inauguración, pero que todavía no estaba en marcha, ¿qué nos podés decir? Porque realmente, teniendo en cuenta lo que está pasando, se necesita y mucho en Córdoba, ¿no? Mirá, está funcionando, está pronto a funcionar, yo estuve el día sábado por ahí, ya estaba todo listo, faltaban pequeñas cosas como conectar red, pero más que nada de todo lo que es configuración de equipo, nada más, pero ya estaba para esta semana arrancar, ya debería estar funcionando, tiene que estar funcionando. ¿En cuanto al porcentaje de camas, manejas un número, ¿se da? No al momento, porque tengo que llegar a la tarde y ver el día de hoy, bueno, cuánto estuvieron en el hospi, así que, pero en la próxima hora lo voy a saber. Pero bien, estábamos ya superando el 60 y más cerca del 70%, ¿no? Sí, 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 estamos así, también hay que decir que muchos de los casos son asintomáticos de los que tenemos ahora, pero sí hay otros casos que se están requiriendo internación y, bueno, van ocupando estas camas y va subiendo el porcentaje.